Gracias, señor presidente. Señorías, la voluntad de las mujeres, la lucha del conjunto del feminismo, la presión de las izquierdas y con la inestimable ayuda en forma de prepotencia del señor Gallardón hicieron posible frenar la ley de Rajoy de interrupción del embarazo, que enterraba una ley que nos homologaba al resto de sociedades avanzadas, la ley del año 2010 que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Bien, ahora hay que llamarnos a arrebato, a Somatén, para defender la ley, porque van a intentar, ciertamente van a intentar, de nuevo por la puerta de atrás, superar la ley del año 2010 mediante su tribunal constitucional y encendiendo un fuego demagógico como es el que pretende superar, enterrar el artículo 13, que ciertamente, como decía la compañera del bloque nacionalista galego, queda claro que los padres, el padre o la madre o el tutor queda informado. Luego no tiene ningún sentido que pretendan ahora cargarse el artículo 13. De manera que hay que llamar a defender esta ley de la prepotencia del ministro Gallardón. Ahora vamos transitando hacia la inoperancia de la ministra Mato. Son personas políticamente muy irresponsables y les pedimos que dejen de meter mano, mano política sucia, por supuesto, en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. De manera que, ciertamente, la ministra Mato debería coger el mismo camino que ha cogido ya el ministro Gallardón, ciertamente un camino dorado, porque siempre siguen mandando y cobrando mucho los mismos. Pero bien, la ministra Mato debería dimitir, por supuesto, y repito, no meter sus sucias manos políticas en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Muchas gracias.